Bueno, yo como diputado quiero expresar mi opinión de manera muy contundente con respecto a la necesidad de apoyar a Egan Mora como candidato a concejal en la Comuna Imperial. Un hombre joven, un hombre que se crió en la comuna, un hombre que conoce palmo a palmo la comuna, un hombre que está vinculado a la gente especialmente campesina y de tal manera que yo como diputado vengo a través de esta Cámara a expresar mi apoyo en especial porque yo lo conozco desde mucho tiempo y creo que va a ser una tremenda labor en el Consejo Municipal de Imperial. Gracias Joaquín, cuento con tu apoyo.